Eran casi las 11 de la mañana del 28 de septiembre de 1969 cuando una bola de fuego fue vista surcando el cielo sobre un pequeño pueblo en el sureste de Australia. La bola de fuego se partió en tres partes y dejó tras ella una nube de humo. Medio minuto más tarde se sintió un sismo. Esto pasó cuando el meteorito Murchison golpeó nuestro planeta. La roca se partió en muchos fragmentos y uno de ellos atravesó un techo y aterrizó en un pajar. El peso total de todos los pedazos era de alrededor de 100 kilos. Se convirtió en uno de los meteoritos más estudiados y una de las razones era porque contenía muchos compuestos orgánicos. La pregunta que los científicos se han hecho desde entonces es ¿la vida en la Tierra provino del espacio exterior? Algunas teorías indican que la vida en la Tierra inició en algo referido como el caldo primígenio. Este caldo contenía moléculas orgánicas y estas a su vez aminoácidos, las cuales son los cimientos de las proteínas. Hay muchas teorías de cómo la vida llegó allí, pero los científicos están de acuerdo en que el caldo se dejó preparando por muchos millones de años hasta que eventualmente formas complejas de vida fueron creadas. Hemos hecho videos sobre la existencia y está de más decir que es un tema complejo. Hoy solo nos concentraremos en los meteoritos que puede que hayan traído la vida. Un meteorito es parte de un meteoro que se desprende y no se quema antes de llegar a la Tierra. Un cometa es un trozo de hielo y roca que se mueve a través del espacio a menudo con una cola. Un asteroide es una gran pieza de roca que usualmente orbita entre Marte y Júpiter, pero a veces se sale de curso. Un meteoro es una roca que se quema y es la razón de por qué a veces son llamados estrellas fugaces. Los meteoritos son las rocas que sí llegan y por ende podemos examinarlas. Por muchos años, los investigadores han visto de cerca al que golpeó a Australia. En 2010, American Scientific escribió acerca de una nueva investigación que reveló que contenía millones de compuestos orgánicos distintos y que era más complejo de lo que se pensó. En su momento, los científicos estaban intentando averiguar qué contenía el meteorito, ya que no era del todo claro. Un investigador dijo, es emocionante pero al mismo tiempo me asusta. Tenemos mucho trabajo que hacer antes de entender qué es esta cosa. Años más tarde, científicos planetarios de la Universidad de Chicago y astrofísicos de la NASA se reunieron para hacer un experimento. El Smithsonian explicó que esos científicos crearon un modelo de computadora de la nebulosa protosolar. Esta es la nube de gas que se teoriza dio forma a nuestro sistema solar. Esto fue hace 4.6 mil millones de años, un poco antes de Cristo. Los restos en el modelo consistían de 5 mil granos de hielo deambulando por millones de años. Por supuesto, una simulación, no fueron millones de años. Dentro de estos granos había agua, dióxido de carbono, amonio y otras moléculas. El modelo mostró que cuando se irradiaban por el sol, algo asombroso sucedía. El Smithsonian escribe, la radiación ultravioleta de alta intensidad rompió los vínculos moleculares creando átomos altamente reactivos que eran propensos a recombinarse y formar compuestos más estables y a veces más complejos. El proceso pudo haber creado compuestos orgánicos y con eso proteínas, ARN y ADN. La teoría a la que llegaron los científicos era que esos compuestos se hicieron camino en las rocas del universo temprano, algunas de las cuales luego se agruparon para formar planetas como en el que hoy vivimos. También pudieron ser parte de otras rocas como cometas o meteoritos que en algún punto se zambulleron en el caldo primígeno de la Tierra. Los científicos explican que debido a la gravedad de Júpiter algunas cosas llamadas planetesimales no pudieron agruparse y formar un planeta. Se puede decir que un planetesimal son pequeños cuerpos de roca y polvo que miden un poco más de un kilómetro de diámetro, pero la gravedad de Júpiter los forzó a unificarse y formaron un enorme cinturón de asteroides. De este cinturón de asteroides pequeñas rocas pudieron haber viajado a la Tierra. Lo que es interesante de esto es que si la vida provino de estas rocas, entonces estas puede que hayan llevado vida a otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Ahora volvamos al 2019 y escuchemos lo que algunos científicos de la NASA y profesores japoneses tienen que decir acerca de lo que encontraron en dos meteoritos. Descubrieron algo llamado ribosa, lo cual es un azúcar encontrado en el ARN y el ADN. ¿Por qué es importante? Dejaremos que un investigador japonés lo explique. Dijo, la investigación nos da la primera evidencia directa de ribosa en el espacio y de la entrega de este azúcar a la Tierra. El azúcar extraterrestre podría haber contribuido a la formación del ARN en la Tierra prebiótica, lo cual posiblemente condujo al origen de la vida. Dicen posiblemente, así que nada es seguro. En la página web de la NASA se afirma que el descubrimiento de ribosa es solo el más reciente de los compuestos importantes encontrados, agregándose a la lista de los que ya habíamos hablado. Cuando las grandes rocas se partieron y pequeñas rocas golpearon la Tierra, podían haber traído los ingredientes esenciales que al final nos hicieron. La NASA explicó que la molécula mensajera, el ARN, copia las instrucciones genéticas de lo que conocemos como ADN. El objetivo es entregar el mensaje a células que puedan leerlo y construir proteínas. Así es como las cosas que viven se hacen. Los investigadores explicaron que el descubrimiento da más credibilidad a la teoría de que la vida no emergió en burbujas de respiraderos submarinos hasta la superficie, sino que algo golpeó el caldo desde el espacio. La NASA escribió, otros cimientos para la vida han sido encontrados en meteoritos, incluidos aminoácidos, componentes de las proteínas y nucleobases, componentes del ADN y ARN. Pero los azúcares habían sido la pieza faltante. Así que quizás esta era solo la parte faltante del rompecabezas. Solo un poco de azúcar era lo que se necesitaba para endulzar las cosas y que surgiera la vida. Se necesita más investigación y otras rocas deben ser estudiadas. La NASA también dijo que los azúcares en los meteoritos podrían ser de la Tierra. Puede que las rocas se hayan contaminado de la vida presente. La agencia sin embargo cree que es poco probable después de analizar las rocas. Todavía es debatible, pero lo que no es debatible es el próximo video que debes ver. Puedes ver otros videos sobre misteriosos eventos espaciales justo aquí en Maravilla.